Buenos días, chicas. Hoy es Navidad, así que feliz Navidad para todas. Y la verdad es que nos hemos levantado súper tarde, son las 11, las 12, ¿vale? Son las 12 y ya, bueno, pues anoche llegó Papá Noel cargado de regalos. Y nada, pues hoy nos vamos a Ronda y comemos con mi familia por parte de mi padre, en casa de ellos y mis primillos y demás. Así que, pues desayunamos y nos vamos para Ronda. ¿Romeo? ¿Romi? ¡Ay, niño! ¡Uy, unos perros malos! ¡Tiré! ¡Tiré! ¿Quién ha sido? ¡Uy! ¡Y mi pinche moruno! ¡Mira qué bonito es! ¡Uy! ¡Qué melo! ¡Cómo! ¡A mí me gusta! Bueno, chicas, pues ya estamos en el coche y vamos directos a Ronda y los pequeños, mira, Romeo. ¡Hola, amor! ¡Uy! Y bueno, pues vamos a llegar justo para la hora de comer porque son las 1 y 26. Y el trayecto a Ronda es como una hora y cuarto, una cosa así, así que vamos a llegar justo. Por cierto, mirad qué look así más guay. Me he puesto un poco de verde, rojito, una transición casi un poco lima. La verdad es que me ha gustado mucho y con las paletitas Ultimate Denny que me están encantando. Bueno, acabamos de llegar a Ronda, son las 14.54 y vamos a comer ya. Y yo tengo un poco de hambre, la verdad. Así que, bueno, pues como sabéis, normalmente cuando estoy con la familia suelo respetar que ellos no quieren salir. Entonces, pues no creo que vaya a grabar. Así que, bueno, pues nos vemos un poco después. ¡Dile hola, Alba! ¡Dile hola! ¡Te mandamos un beso! Pero dilo tú, Irene. Díselo tú. Dile prima, Alba. Dile, me he pintado los labios. Está súper guapita. Mira. Vengáselo. Ahora sí. Dile adiós. Pero díselo con tu boca. Adiós, Alba. Adiós. Adiós, Alba. Alba, escúchame. Vente pa' la casa que el loro te ha escapado. ¡Corre! Pero tú hablas bien. Buenos días, chicas. Pues, ayer finalmente no grabé más porque estuvimos prácticamente todo el día en casa de mis tíos. Así que, bueno, pues ya luego no grabé más. Y esta mañana hemos estado desayunando con mis padres. Y la verdad es que muy bien. Hemos podido desayunar con mi hermana, mi cuñado, todos. Y la verdad es que fantástico. Así que, bueno, nos volvemos hoy a Málaga. Y creo que el vlog de ayer, lo poquito que grabé ayer y lo de hoy, lo voy a subir en un vídeo, pues ya mañana. Así que, hoy cuando llegues pondré público el de ayer, que vaya lío de vídeos. Y nada más. Pues, estoy esperando a que Paco llegue. Y nos vamos para Ronda. Porque tengo ganas de jugar con mis cositas de Papá Noel, con los Tombow. La verdad es que ha sido un súper regalazo. Qué ganas de hacer cositas y letritas chulas. Bueno, chicas, ya hemos llegado a Málaga. Tengo el peludo encima. Que en el aparcamiento se nos han bajado del coche y había otro coche llegando. Y traían un labrador. Y Tirion, este de aquí. Tirion, si tú, ¿a quién te ibas a comer? Al labrador, ¿a que sí? Tú que eres una miniatura, te ibas a comer al labrador. Y hemos tenido que salir corriendo porque Tirion no es consciente de su tamaño y se lo quería comer. Menos mal que los dueños no se han enfadado en nada. Simplemente han cogido a su perrito y nosotros hemos rescatado al nuestro. Y ya. Y nada, ya estamos en casa. Son como las tres y media, una cosa así. Y Paco se ha puesto a hacer una especie de sopa crema de tomate. Que yo no la he probado nunca. A ver si se la hizo el otro día y dice que está muy buena. Así que, bueno, pues vamos a probarla hoy. Y mientras tanto, yo quiero echarle un vistazo a mi libro nuevo de lettering. Que me trajo Papá Noel. Y que no he podido todavía sentarme tranquilamente a ojearlo. Y de hecho ya vi el otro día alguna página. Y de hecho me gustó un montón. Así que bueno, pues le voy a echar un vistazo. Bueno, chicas. Hemos estado toda la tarde un poco tranquilos en casa. Viendo la televisión. Y relajaditos. Y Paco ha estado corriendo. Y yo me he subido a editar un vídeo de un maquillaje para navidades. Que espero que os guste. Porque es como un poco así... Bueno, es el maquillaje que me visteis el otro día con los labios morados. Que lo estoy editando para que lo tengáis cuanto antes en el canal. Y la verdad es que tanto ayer como hoy he grabado muy poquito. Y estoy un poco en duda en si voy a subir o no este vídeo. Porque no sé, en realidad tampoco os cuento muchas cosas. Ni pasan muchas cosas. Entonces no sé. Quizás lo suba por completar todos los días y que veáis también realmente cómo es mi vida. Que todos los días no son súper ajetreados de hacer mil millones de cosas. Supongo que es como en todas las vidas de todo el mundo, ¿no? Que hay unos días más relajados y otros más activos y otros más emocionantes y otros más aburridos. Así que... Por cierto, mientras voy editando los vídeos y me escucho hablar... Sé que digo muchas coletillas y que repito muchas palabras. Pero bueno, perdonadme porque creo que eso nos pasa a todos. Así que bueno, voy a terminar de editar el vídeo. Y no sé qué vamos a hacer porque son las 8 y 20 de la tarde. Chicas, hemos cenado y estamos viendo el programa de Bertín Osborne con Rafael. Bueno, se llama Hoy en mi casa es la tuya, Rafael. Y tengo que deciros una curiosidad. Ya es que a mí me encanta Rafael. O sea, nosotros aquí en Málaga fuimos una vez al teatro a verlo cantar. Y soy una auténtica fan de Rafael. Y me encanta. O sea, me encanta. De hecho, en el coche tengo un disco de él y lo escucho y voy cantando Rafael. O sea, eso es una curiosidad sobre mí. Y pues nada, estamos aquí viendo... ¡Es un escándalo! Viendo el programa y la verdad es que me gusta mucho.